Tujer de aceite Te he prometido, que te he de olvidar Lo que has querido, yo te supe dar Solo he herido, y aquí me dejas Sabiendo que mañana, irás con otro, al altar Llorarás, llorarás, por tu capricho Si yo sé, que es a mí a quien quieres No podrás, ser feliz con ningún otro Pues conmigo, conociste el amor Oye que mambo, tu mambo aceite Suena el orgullo Te he prometido, y que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo he herido, y aquí me dejas Sabiendo que mañana, irás con otro, al altar Llorarás, llorarás, por tu capricho Si yo, si yo sé, que es a mí a quien quieres No podrás, ser feliz con ningún otro Pues conmigo, conociste el amor Si, el amor, si, el amor No podrás, ser feliz con ningún otro Si, el amor, si, el amor No podrás, ser feliz con un otro